Muchos cantan a su padre, yo voy a cantarle al mío Y déjame que lo quiero, y lo mucho que lo admiro Orgulloso de mi padre, hoy de frente se lo digo Pero más que ser mi padre, para mí es un gran amigo Desde niño fue formidable, para mí este gran señor En el mundo no hay otro hombre como el de trabajador Siempre trabajó en el campo, ese gusto que se dio Y fue en ese mismo campo que a trabajar me enseñó Muchos cantan a su padre, yo voy a cantarle al mío Gracias a él no tuve hambre, ni tampoco tuve frío Orgulloso de mi padre, hoy de frente se lo digo Qué afortunada mi padre, de tener ese marido Saliendo y cuidando vacas, desde niño anduve yo A cuidar muy bien la siembra, mi padre a mí me enseñó Muchas gracias padre mío, hoy de frente se lo digo Gracias por sus enseñanzas, son las que siempre van conmigo Desde niño fue formidable, para mí este gran señor En el mundo no hay otro hombre como el de trabajador Siempre trabajó en el campo, ese gusto que se dio Y fue en ese mismo campo que a trabajar me enseñó Muchos cantan a su padre, yo voy a cantarle al mío Gracias a él no tuve hambre, ni tampoco tuve frío Orgulloso de mi padre, hoy de frente se lo digo Qué afortunada mi madre, de tener ese marido El amor El amor El amor Gracias por ver el video.